Los australopidecus. Hola evolucionistas, les habla el anti-evolución. En esta oportunidad quiero que veamos al australopideco, el cual para ustedes representa la primera etapa en ese esquema de la evolución humana. Australopidecus, o monos extintos. Los evolucionistas aducen que los australopidecos son los ancestros más primitivos del ser humano moderno. Según los evolucionistas, estas criaturas poseen un rasgo muy importante que los confirma como ancestros de los seres humanos, el andalvípero. Ese andalvípero limitado, fue suficiente para que los evolucionistas se animen a decir que esas criaturas eran los ancestros de los seres humanos. Los movimientos de los monos y de los seres humanos, son totalmente distintos. Los seres humanos son las únicas criaturas que se mueven libremente sobre sus pies. Otros animales tienen una capacidad limitada para moverse así, y los que lo hacen tienen el esqueleto inclinado. No obstante, la primera evidencia que refutaba los argumentos en cuanto a que el australopiteco era de andalvípero, provino de ellos mismos. Estudios detallados de los fósiles australopitecos, forzaron a los evolucionistas a admitir que se parecían demasiado a los monos. En una minuciosa investigación anatómica hecha sobre esos fósiles, Charles E. Huxnard vinculó la estructura de los mismos con la de los orangutanes modernos. Una parte importante del juicio convencional de hoy día acerca de la evolución humana se basa sobre dientes, mandíbulas y fragmentos de cráneos de fósiles australopitecinos. Todo ello indica que puede no ser cierta la estrecha relación entre los mismos y el linaje humano. Esos fósiles son distintos a la estructura de los gorilas, los chimpances y los seres humanos. Los australopitecos, estudiados como conjunto, se ven más parecidos a los orangutanes. Lo que realmente perturbó a los evolucionistas fue el descubrimiento de que los australopitecos no pudieron haber caminado sobre los dos pies de manera suelta al tener una postura inclinada. Supuestamente con un andar bípedo, pero con una postura inclinada, les hubiese resultado físicamente negativo moverse como los seres humanos debido a la enorme cantidad de energía que les hubiera demandado. Por medio de simulaciones en computadora realizadas en 1996, el paleoantropólogo inglés Robin Cromcock llegó a la siguiente conclusión. Un ser viviente puede caminar de manera erecta o sobre las cuatro patas. Un tipo de andar intermedio no puede sostenerse por periodos largos debido al excesivo consumo de energía. Esto significaba que los australopitecos no pudieron ser de andar bípedo y tener una postura inclinada al caminar. Posiblemente el estudio más importante que demostró que los australopitecos no podían ser de andar bípedo, proviene de la investigación realizada en 1994 por el anatomista Fred Schur y su equipo del Departamento de Anatomía Humana y Biología Celular de la Universidad de Liverpool, Inglaterra. Este grupo llegó a cabo investigaciones sobre el andar bípedo de criaturas fosilizadas. Al estudiar el mecanismo de equilibrio involuntario encontrado en la cóclea del oído, concluyeron que el australopiteco no pudo tener un andar bípedo. Esto excluye cualquier supuesto de que los mismos serán como los seres humanos. La serie HOMO. Seres humanos reales. El paso siguiente en la evolución humana imaginaria, es HOMO. Es decir, la serie humana. Es como ver humanos modernos, aunque haya algunas diferencias raciales. Los evolucionistas, exageran esas diferencias, para presentarla como especies distintas y no como una raza de seres humanos modernos. A pesar de lo que aducen los evolucionistas, todas estas supuestas especies, no son más que seres humanos genuinos, solo que de diferentes razas. Según el caprichosa imaginación evolucionista, la evolución de la especie HOMO es la siguiente. Primero el HOMO ERECTUS, después el HOMO SACIENS ARCAICO, y el HOMRE DE MEANDERTAL, más tarde el HOMRE DE CROMAÑON y finalmente el ser humano moderno. Examinemos primero el HOMO ERECTUS, al que los evolucionistas se refieren como la especie HOMO más primitiva. El fósil muchacho de Turcana es la evidencia más notable de que el HOMO ERECTUS no se trata de una especie primitiva. Dicho fósil es el más antiguo de los HOMO ERECTUS. Se estima que corresponde a un muchacho que habría tenido 12 años y una altura de 1,83 metros en la adolescencia. La estructura vertical del esqueleto, su altura y esbeltez no se diferencia en nada de la del ser humano moderno pues, están de acuerdo con la de los habitantes actuales de las regiones tropicales. Este fósil es una evidencia de que el HOMO ERECTUS es, simplemente, otro ejemplar de la raza humana moderna. El paleontólogo evolucionista Richard Leakey, compara del siguiente modo al HOMO ERECTUS y al ser humano moderno. Uno debería ver también las diferencias en las formas del cráneo, en el grado de protrusión del rostro, en el vigor de las cejas, etc. Estas diferencias probablemente no son más pronunciadas que las que vemos hoy día entre las razas humanas alejadas geográficamente. Leakey quiere decir que la diferencia entre el HOMO ERECTUS y nosotros, no es mayor a la que existe entre los negros y los esquimales. Los rasgos del cráneo del HOMO ERECTUS resultaron de su manera de nutrirse, de la inmigración genética, y de no asimilarse con otras razas humanas durante mucho tiempo. Otro firme elemento probatorio de que el HOMO ERECTUS no es una especie primitiva es que, según fuentes evolucionistas, fósiles de HOMO ERECTUS con una antigüedad de 27.000 años fueron encontrados en la isla de Java, en el pantano Pou de Australia. Se encontraron fósiles con una antigüedad de 13.000 años y con características propias del HOMO SACIENS y del HOMO ERECTUS. Todos esos fósiles demuestran que el HOMO ERECTUS continuó viviendo hasta épocas muy cercanas a la nuestra y que se trataba de una raza humana sepultada en la historia. La paz sea sobre vosotros.